¡Estamos en Kioto! ¡Un huajo de Japón! En Kioto, donde es conocido como la antigua capital de Japón, encontrarás una infinidad de templos y santuarios. Pero este, Kiyomisudera, es uno de los más famosos y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este templo budista tiene 1,300 años de historia. Así que cuando visitas Kioto, este es un templo que no puedes perder. Así que recomiendo que vayas aquí, especialmente en la temporada de冬季. Este templo budista fue fundado en el año de 778. Se ubica en el distrito de Higashiyama en Kioto. Este templo ha sufrido bastantes reconstrucciones a lo largo de su historia, pues han habido varios incendios. Pero la última reconstrucción fue en la época Edo, en el año de 1633. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué peligro! No, no no no, no. ¡Spérate! Deja, te explico una cosa. Lo que pasa es que en la época Edo se creía que si brincabas desde la terraza, cualquiera que fuera tu deseo se cumpliría. Y en esa época, más de 200 personas brincaron desde aquí. Pero obviamente ese acto ya está prohibido, ya no se puede hacer. No brinquen, ¿eh? Oh my God. So, en esta época, de supuesto, nadie se va a ir de aquí porque se va a morir, ¿verdad? Es muy obvio, pero en esta época, también usamos esta palabra comúnmente como un proverbio. Cuando hicimos una gran decisión, cuando hicimos una gran decisión, usamos a usar a la carrera de 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 la carrera. Esto significa, como, hacer lo mejor, porque hacer una gran decisión, o hacer lo mejor, así. ¡Wow! Pero en todos modos, vamos a ir a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. ¡Bye, bye! ¡Jajaja! 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 Esta es la puerta Niomon. Es la puerta principal al templo. Esta puerta fue destruida durante la guerra en Japón en 1467 y 1477. Pero esta puerta ha sobrevivido desde el siglo XV. ¡Hi! En frente de Niomon Gate, podemos encontrar un muy, muy bonito guardián, Sejama Koma Inu. Así que, Koma Inu se abre su boca. Pero en general, su compañero, Aida se abre su boca y Aida se abre su boca. Pero en este caso, se abre su boca juntos. Es muy especial. Es muy raro para encontrar. ¡Sí! ¡Dum! Porque Kiyomisu significa, Pure Water, en japonés. Entonces, este templo está ubicado en Otoa Mountain. Y luego, Otoa Mountain tiene Otoa Waterfall. Y luego, cerca del templo, podemos obtener esta agua de Otoa Waterfall. Y luego, esta es la de ellos. El agua al llegar a la fuente se divide en tres chorros. Y se dice que cada chorro tiene un significado. El de la derecha es para la larga vida. El de en medio es para el romance. Y la de la izquierda es para los estudios. Dependiendo de qué chorro tomes el agua, te va a beneficiar. Solo dice que no tomes de más. Porque si tomas de más, tu deseo se esfumará. Sí, esta es la pagoda de tres pagodas. Y luego, se construyó en el año 847. Y tiene un alto alto de 32 metros. Y esta es una de las tres más grandes pagodas en Japón. Esta pagoda a veces se puede ver desde lo lejos en la ciudad. No está permitido entrar en su interior, pero vale mucho la pena visitarla. Dentro del templo de Kiyomisudera también hay un santuario. Los santuarios se diferencian porque tienen un tori. Es diferente a los templos. Pero dentro del templo está el santuario. Y de hecho este es mi santuario favorito en Japón. Pero está cerrado. Entonces no podemos entrar. Pero es súper interesante. Se le conoce como el cupido de Kioto. Porque es un santuario relacionado con el amor. Entonces ayuda a que encuentres el amor. O que si estás sufriendo de amor te recuperes. O que la relación que tienes ahorita vaya de maravilla. Pero bueno, ya será para la próxima. La pendiente que lleva hacia Kiyomisudera se llama Kiyomisosaka. Esta es una área fabulosa, flanqueada de tiendas y restaurantes. Las cuales las construcciones siguen siendo casas tradicionales japonesas. En su interior han ido cambiando las cosas que venden. Pero desde que el templo se construyó. Aquí los peregrinos y las gente que visitaban los templos pasaban por aquí. Y la gente que tiene las tiendas ofrecían sus servicios a los peregrinos. Esta es la ciudad de Sejamma Sannenzaka. Y es una traducción de la traducción. Si las personas caen aquí, esa persona puede vivir solo tres años. No caen aquí. No caen aquí. O Sannenzaka, Sonnenzaka, ellos usan el kanji para dar la vida. Por eso, cuando las personas pasan en este camino para jugar a Kiyomisudera, esa persona puede dar la vida y seguridad. Sí, hay mucha carne y legenda. Es una ciudad de Sejamma Sannenzaka. Es una ciudad de Sejamma Sannenzaka. Es muy famosa. Es una de las pocas calles en Kioto que se mantienen tan muy bien preservadas. Aquí la atmósfera es de Tokio antiguo. Y miren qué bonito. ¡Wow! ¡Bonito! ¿Qué es esto? Este es como un tipo, como mezcla de dulces japoneses. Aquí tenemos matcha, luego este es yuzu, que es como gelatina de limón, sakura. ¡Panecillo de castera! ¡Pleez, try! ¡Mmm! ¡Muy suavecito! ¡Muy suavecito! Sabor a matcha, un poquito amargo también. ¡Oyeci! ¡Coy, co, 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 ahí está! ¡Warabi mocha, ¿dejo? ¡Soreba drinkable warabi mocha! Y el staff nos dijo, por favor, estar muy bien preparado antes de comer. ¿Me necesito? ¡Oh! ¡Muy suavecito! ¡Muy suavecito! ¡Muy suavecito! ¡Muy suavecito! No es muy bueno porque el guayabu mochi es súper bien, pero el sabor es muy bueno. ¿Han-chan, ¿me está listo? No. ¿Como? ¿Cómo te gusta? ¡Muy rico! ¡Muy rico! Es como el milón con una vainilla y un grano de cucharadita. ¡Oh, un grano de cucharadita! ¡Todo es un grano de cucharadita! ¡Curo de cucharadita! ¡Muy bien! ¡Muy rico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero hace que me quedan 3 años de duración, desde hace que me quedan en 2 años, ya no en 1679. Pero después me quedan y me pierden. Y entonces, que se me quedan en el mundo de la tienda. Y se me quedan en el mundo de la tienda de la tienda. Así que todos se han perdido. Y después de eso, los tiendes de los tiendas que se han vendido aquí. ¿Qué es esto? Si tienes esto, te vas a morir. Sí. Por eso, los tienden mucho. Sí. ah ah ahora me hizo y 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 estas iluminaciones de noche ocurren solo por dos semanas en noviembre del 18 de noviembre hasta el 30 de noviembre pero también hacen eventos especiales de iluminación en la noche en primavera y en verano este normalmente este templo abre de las seis de la mañana y cierra hasta las seis de la noche pero en estas ocasiones especiales cerrarán hasta las nueve y media de la noche como pueden ver hay muchísima gente a y y y y apenas son casi las 6 de la tarde pero bueno todavía hay tres horas para disfrutar esperemos que se aligere un poco y no esté tan 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 lleno de gente verdad es 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 mira Entonces, nos dejamos de ir a la iglesia para ir a la iglesia. Así que es todo el parque. Sin embargo, nos llegamos aquí. Realmente el mejor season. Plus, el weekend. Nos escuchamos. Ah, yo estaba a la iglesia de todo el parque. Pero, nos vemos en el exterior. Mira, esta vista. Es increíble. Si, incluso si llegas y no pagas la entrada, incluso si no pagas la entrada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí llegamos. Pero en el exterior, creo que es bueno. No hay experiencia para ir a la iglesia. Pero quizás es solo el parque. Pero creo que lo recomendable es que llegamos aquí. Es un día de semana. Sí, sí. Es un día de semana. Es un día de semana. Es un día de semana. Pero esto es la realidad. Es lleno de gente. Sí. Y aquí puedes ser un gozera. ¡Ren! ¡Es un gozera! Bien. Perfecto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí. 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 Un gozera. Un gozera. Un gozera. Un gozera. kilogras. Un hit. Hola, comod reader. Así es. Un gozera.